Después de cumplir un tratamiento médico fuera del país, Guillermo Lazo volvió a Ecuador para ponerse nuevamente al frente del movimiento Creo. Su expectativa frente a los próximos comicios, la corrupción, el manejo de las finanzas públicas, fueron algunos de los temas abordados hoy por el excandidato presidencial. Lenín Artieda recogió esas declaraciones de hoy. Después de dos meses de ausencia por un tratamiento médico, el líder del movimiento Creo volvió al país. Simpatizantes del excandidato a la presidencia de la república se concentraron en el aeropuerto de Guayaquil y allí él se refirió a algunos temas coyunturales. Primero la proforma presupuestaria que no ilusiona, dice Lazo, que hace agua. Cuando la pequeña empresa, la mediana empresa empiezan a sufrir, a perder empleo los padres de familia, a no encontrar oportunidades los jóvenes, quiere decir que la economía no anda bien. Yo creo que el gobierno del presidente Moreno debe de encarar con firmeza, con decisión, la resolución de los problemas de un déficit fiscal y a la vez impulsar el crecimiento económico, abriendo la economía, impulsando una economía de mercado. Del análisis que ha hecho del documento, Lazo identifica que no se cumple con la austeridad prometida desde el gobierno y observa que en el sector privado hay un problema de confianza. El problema es que el mayor sacrificio en el presupuesto está por el lado de gastos de inversión, lo que es en infraestructura pública, pero el gasto corriente, lo que es sueldo, salarios, burocracia, muchas veces piponasgo, no solamente que es igual, sino que está creciendo. Yo creo que el problema es que el sector privado no confía en las medidas que ha tomado el gobierno. Hablo también sobre la lucha contra la corrupción. Según Lazo hay mensajes contradictorios. Yo creo que Moreno ha roto con Correa, pero no ha roto con el correísmo, con aquel modelo represor de una economía estatal que cree que el Estado es el único que puede impulsar el desarrollo. Yo creo que él debe dar un cambio, un giro. Y por otro lado, en lo político, usted ve que sigue vigente la ley de comunicación. Solamente hay actitudes amables, amigables, pero la estructura fundamental del correísmo sigue vigente. Ahora el principal decreo ha vuelto a ponerse al frente de su movimiento. La agenda se le viene apretada con la presentación de los candidatos para las seccionales, en las que dice estar seguro que a su organización le va a ir bien. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.